Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Volcando no hay recoche que nos duela Se puede maldecir o sonreír Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que ellos les toquen de bailar Por que hoy es adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas han de ver Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas Que hasta a ti te haré perder Ahí quedamos, complacimos Vale, complacimos